El Cáceres de la Badajoz 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 Y yo tenía 12 o 13 años. En realidad me la encontré en la basura. En una cámara, no sé, una coda con una cosa así. Yo no sabía ni marcas ni nada de eso. Estaba muy estropeada, tirada. pero jamás le puse rollo, era un juguete más, tenía una banda de amigos y con esa banda de amigos jugamos a la pelota, lo oyó pelota, cosas de otra época, juegos de otra época, entonces mi cámara era un juguete y yo lo tenía ahí, por ahí en algún momento donde queríamos hacíamos una foto que no salía a ningún lado porque no tenía rollo, yo no tenía nada, era un juego, este sapo que acabamos de sacar de la zanja es para la foto y le sacábamos una foto que no estaba a ningún lado, esa era mi primer cámara, no la compré, la encontré y jamás tuvo un rollo, no lo sé, nunca me lo planteé, tal vez en eso que yo tenía ese objeto, que después quedó olvidado, como muchos juguetes de los que teníamos, quedó siempre algo en mí que decía, bueno en algún momento me voy a comprar una máquina de verdad o voy a estudiar fotografía, pero nunca me planteé cómo expresarme, porque de hecho siempre fui un tipo que se expresaba con otras cosas, con jugar y con otras cosas, con cantar, hasta canté en un coro, pero en algún momento dije, bueno tal vez ese juguete que tenía en aquella época, dije bueno por ahí, pero bueno no teníamos plata tampoco, éramos Isidro Casanova y no había dinero para una cámara fotográfica, así que no, después con el tiempo en mi primer trabajo sí, dije y ahí como herramienta, pero también pasó mucho tiempo, desde los 12 hasta los 20, una cosa así, 20, 22 años, donde yo ya disponía de mi dinero para comprarme el objeto, que eso también es otra historia, mi primer cámara en sí comprada, donde yo después la iba a utilizar para hacer fotografía, la compré en San Justo, la quería comprar en San Justo, era un lugar donde vendían cosas usadas, y la persona era un aficionado de la fotografía y había muchas cámaras de distinto valor, yo vi una en una semana y después, yo no tenía el dinero en ese momento, pasó un tiempo, junté el dinero, fui por la cámara y la cámara ya no estaba, entonces no me la pude comprar, lo que me compré, que todo lo que yo veía ahí no llegaba, era un libro de fotografía, entonces yo no compré una cámara fotográfica, yo me compré un libro de fotografía, era fotografía paso a paso de Michael Langford, todavía lo tengo en libro, y bueno, eso fue, ahora como herramienta de expresión, yo todavía no sabía que era una herramienta de expresión, yo quería una cámara de fotos para sacar fotos, no sé todavía qué, porque no sabía nada, y fíjate que compré un libro, que era la otra cosa curiosa que me pasaba, fue una cuestión económica, no tenía con qué comprarla, hasta que después junté más y sí me la pude comprar, pero no, nunca pensé como una herramienta de expresión, ahora sé que es mi herramienta de expresión, pero bueno, es eso, yo soy un apasionado de la fotografía, toda la fotografía, pero mi herramienta de expresión es algo que no tiene formato, es la fotografía estenopeica, yo soy fotógrafo estenopeico, eso es claro, es decir, está claro en mí, soy eso, y después lo otro, como el formato depende de la cámara, y mis cámaras son tan especiales, no tengo formato, no puedo decir, sí, a mí me gusta el formato medio, no, porque tengo fotos estenopeicas hechas en 40 por 60, y qué formato es ese, o tengo fotos estenopeicas hechas con el conito de un rollo, que tampoco es 35 milímetros, es decir, no hay formato, y eso también, ahí volvemos, qué herramienta de expresión, lo que yo crea conveniente, lo que le meta adentro, no sé, puede ser eso o puede ser cualquier otro objeto, pero bueno, es así como yo lo pienso, es mi forma, no otra. Tengo etapas, hay momentos que a mí me gustan mucho los puentes, entonces por ahí tengo una seguidicia de puentes, y no sé, me gustan mucho las vías, o los puentes sobre vías, y no sé, veo siempre que estoy en un punto, y cuando, en realidad en estenopeica no ves el otro lado porque no tenés visor, pero yo me la imagino a la foto, que es la otra cuestión también, y veo ese punto de fuga, o veo algo que me atrae, y digo, bueno, esta puede ser, y eso es. Después también, por ahí, tengo otras seguidillas de paradas de colectivos, que también me gustan, porque son distintas en cada pueblo, o en cada lugar, hay muchas que no hay nadie, nunca hay nadie, hay otras que decís, acá pasa un colectivo, porque está tan desolado el lugar, y después hay otras que es impresionante la cantidad de gente que ni siquiera sabe qué colectivo pasa por ahí, pero bueno, te llevan todos a algún lugar. O sea, también tengo series de eso, y me berra por temporada, por ahí hago mucha foto, muy seguida, del mismo tema. Al ser estenopeico siempre llevo dos o tres cámaras adentro de la camioneta, entonces cuando veo un lugar, me paro un ratito y hago la foto, y ya sé un puente, y si no, trato de memorizar dónde es, y por ahí vuelvo, en algún momento vuelvo, y cuando vuelvo, por ahí no era como lo había visto la primera vez, que eso también sucede, pero igual la hago, la foto, ya está ahí y lo hago. Después también, en un momento, me empezaron a impactar muchos murales, y digo, bueno, vamos a buscar una vuelta a esto, me gustaba mucho, hay muchos murales en Buenos Aires, hay muchos murales, en la provincia también hay muchos murales, y eso también me gusta mucho, me gusta mucho el mural, porque es otra forma de uno ver la ciudad, y tengo también una serie de murales, de árboles, los árboles con estenopeicas salen muy lindos, y también tengo de árboles, tengo de, mi viejo era albañil, y un día la carretilla de mi viejo era también un juguete, la carretilla de mi viejo era, mi hermano me llevaba ahí, mi viejo me llevaba ahí, el perro lo poníamos ahí, el gato no, porque no se quedaba, entonces tengo también una serie de carretillas, de carretillas que encuentro en algún lugar donde están haciendo un pastón, hay una obra, hay una vereda, pero porque me gustan, más que nada porque me lleva a mi viejo, y eso, empecé a sacarle foto a eso, y me gustó, me gustó y listo. Y así, no sé, debo tener alguna otra serie más que no me acuerdo, pero sí, me gusta eso. No, a mí siempre algo se me ocurre, por suerte, algo se me ocurre, y cuando no hay inspiración, no sé, se me ocurre algo, por ahí la inspiración no es fotográfica, por ahí se me da por escribir, por ahí se me da por otra cosa, pero siempre, en algún lugar hay algo, o si no, hay algo en mi cabeza que me está golpeando, y que por ahí se traduce en una foto, o se traduce en una frase, pero siempre hay algo que me lleva a hacer, no sé si es inspiración, no sé, pero siempre hay algo que en la cabeza tengo, que digo, bueno, lo voy a expresar de esta forma. Entonces, eso sí, por lo menos yo siento eso. Y la otra cuestión también, por ahí siempre estoy haciendo fotos, todos los días, y entonces, ese ejercicio, de yo tener que pensar demasiado algo, no es tan intuitivo, lo tengo y lo tengo, entonces, no me lo planteo, que por lo menos a mí me ocurre eso. Es muy difícil, a ver, tampoco mis fotos son tan inspiradas, son fotos, y que eso también, no es que me inspiro, tengo que pensar esta foto, no, no, voy, hago la foto, y después por ahí salió mucho mejor de lo que yo creía. Por eso es que también digo, no es que te descrea de aquel que lo hace así, pero no es mi forma, no me lo planteo así, ¿no? Como tengo que tener el momento de iluminación para, no, por ahí estoy en el laboratorio y, no sé, veo una hormiga y me inspiro y la tiro a la hormiga, listo, y después la foto no resultó ser lo que a mí me gustaba, pero bueno, por lo menos lo intenté, yo lo hago. La otra cuestión es esa, yo lo hago, después veo qué pasó, pero yo lo hago. Me llamó la atención, no sé, la florcita, los ojos de una chica, lo que sea, y después me llevo a otro lado, pero yo lo hago, ya está. No, no es que estaba inspirado en ese momento para hacerlo. Cuando después por ahí ven la foto y te dicen, uy, qué bueno, qué, y sí, pero no, no es que me puse a detener qué fue lo que pasó, o qué fue lo que me llegó a hacer esa foto. Esa es la más fácil. Yo no anoto nada, no soy de anotar nada, por momentos tengo, digo, bueno, tengo que canalizar esta idea, y ahí anoto algunos puntos, pero después se me ocurre todo muy rápido, y lo tengo que hacer rápido, porque si no lo hago rápido, se diluye rápido, entonces lo tengo que hacer rápido, lo tengo que tratar de ejecutar lo más rápido posible, porque si no me perdí con otra cosa. Como soy un tipo que me llama la atención muchas cosas, si no presto atención a algo que considero que lo debo hacer, me perdí, entonces me fui para otro lado. Y después vuelve, porque eso lo tenés adentro y voy a volver, pero voy, vengo, no. si hay algo que yo presiento que iba a estar bien, me pongo a hacerlo, no dudo, y listo. O lo comento, si lo comento a algún amigo, o lo que sea, porque por ahí no son proyectos personales, por ahí muchas veces son proyectos grupales, que también, y no depende de uno solo, porque en ese momento no tenía las cosas para hacerlo, o lo que fuere. Pero generalmente, si no lo puedo hacer solo, bueno, me abro y quiero que juguemos todos, que lo hagamos entre varios, no, yo no tengo problema en eso. Nuestro material fotosensible, y, sí, es el corazón. Si no te llega ahí, este, no sé, desde esa carretilla que hablamos, hasta los ojos de esa mujer, no te llega, y no te llega. Yo tampoco me voy a poner del lado del que ve la foto, pero, te sucede o no te sucede, como con una canción, te pasa o no te pasa. Y, si le sucede a aquel que ve la foto, lo mismo que te pasa a vos, quiere decir que estás en la misma línea de conexión, y bueno, está genial eso. Pero tampoco hago fotos para todo el mundo, yo hago fotos para mí, y si esa foto que hice para mí, le gusta a mucha cantidad de gente, mejor. pero no hago fotos pensando en alguien, o esta foto la hago porque está, no, no hago fotos para mí. Si le gusta mucho, mejor. Pero te tiene que pasar por ahí, por el corazón, no por otro lado. Es decir, vos mirás la foto, te llegó algo, y a dónde te llega, y a esa parte sensible que cada uno tiene. que por ahí la tenés en el corazón, y por ahí la tenés en otro lado, no necesariamente pasa por ahí, pero bueno, yo lo siento así. ¿Dónde pones el sentimiento si no es en algo que te late continuamente? Es eso. Tiene que ser simple, no complejo. Más simple, mejor. Que lo pueda ver cualquiera. Que se lo muestre a mi vieja, y está bien, no más de eso, que se lo muestre a alguien que entiende por ahí un poco más, y diga, está bien. Es eso. Simple. Voy a hacer esto así, más sencillo. Una vez estaba con una cámara, haciendo una foto en una iglesia. Una cámara estenopeca, era una lata de tíner, más o menos grande, y vino un señor, que estaba pasado de copas, y se puso delante de la cámara. Entonces yo le dije, por favor, le estoy haciendo una foto, y el señor pegó un salto, y yo dije, ¿qué será de esto? Y le pegó a la cámara. Entonces me la movió del lugar. El señor se quedó a un costado, y me dice, ¿con eso estás haciendo una foto? Yo había terminado de hacer la foto, ya cerré el obturador, y le dije, sí, lo hice. Se apoyó en el pilar, y me dijo, ¿con eso? Sí, con esto. A ver, mostrármela. Y no se la podía mostrar. Entonces, yo dije, bueno, ¿cómo hago para convencer a este señor de que yo había hecho una foto? Después de un tiempo, volví al lugar, a ver si lo encontraba, y le mostré la foto, mostrarle la foto, ¿no? Que era verdad, que con eso hacía una foto. Y, sí, después de, no sé, uno o dos meses, era un señor que continuamente andaba por San Telmo de copas, y no se acordaba ni de mí, ni de la foto, ni de que yo lo había hecho con una lata. Pero yo sí me acordaba de él, y mi desafío fue encontrarlo y mostrarle la foto. Pero bueno, no fue tan receptivo como yo creía. Ese fue un desafío. Para mí, la de las carretillas, porque, bueno, implica a mi viejo, pero, estrictamente, fotográficamente, la de los puentes les puede resultar más interesante a más cantidad de gente. Bueno, acá hay una lista interminable, fotógrafo, vamos a poner ahí, no sé, Elliot, Erwitt, porque tiene cosas que a mí me encantaría hacer. Yo soy un tipo que me gusta la alegría, entonces, si yo lo puedo traducir en fotos sería fantástico, pero él tiene eso y tiene mucha ironía la fotografía de él, entonces, eso es el tipo que yo admiro, uno de los tipos que admiro. Quema Magos también me gusta mucho. Wander, como director de cine, porque sabe perfectamente lo que hace y hasta comparto todos los planos que hace y yo digo, no puedo filmar así, tan bestialmente bien. Músicos también, no sé, muchos músicos, podemos decir Pink Floyd, que a quien no le gusta, eso es fácil, pero no sé, hay uno que se llama Diabaté, que no lo tiene por ahí casi nadie y ese tipo es un africano que me encanta la música que hace, porque también es un tamborcito y con eso alcanza. Pintores, sí, también, hay muchos, no sé, desde Gass, el Greco, no sé, muchos. Demasiado para decir la lista puede ser muy lejos, pero básicamente esos son los que me movilizan, pero yo puedo tener, no sé, me decís, vamos al cine y va a ser difícil, mucho el cine italiano, Federico Fellini lo tengo que nombrar, yo me llamo Federico creo que por él, porque a mi hermano le gustaba y y listo, ¿cómo no voy a nombrar a esa bestia? La tengo que nombrar. y más acá hay muchos también, algún argentino, sí, también hay, Pedro Otero me gusta y las fotografías de él no, Luis René Murilla me gusta y son maestros, entonces hay que respetarlos, hasta ahí estamos bien. y volvemos a Erwitt, la de los perros, es fantástica, hay una de desnudos de hombres, que también es, o la serie de desnudos de él, también son muy graciosas, este, no sé, ver un montón de artistas desnudos para hacer un retrato de un modelo vestido, es espectacular, esas fotos, son esas fotos que te quedan en la memoria, este, o no sé, hay una foto donde hay, está, no el torso, sino la parte del medio del cuerpo de un hombre desnudo, delante de dos mujeres grandes, ancianas, y las dos se ríen, esa foto también, no me la olvido nunca, y no era muy agraciado también, cuando uno ve la parte del cuerpo del hombre desnudo, no era un modelo, no era un yo, así, simple, no hay nada. Bien, no, nunca me dedico yo a pensar y ese tipo de cosas, yo, por ahí hay cosas que son incómodas o incomprensibles, y otras que digo, wow, esto está interesante, pero nunca me dediqué de verdad a pensar seriamente qué pienso de eso, lo que pienso es que por ahí también estamos atestados de imágenes y hay muy poca fotografía y eso también pasa, es decir, hay que separar, porque hoy también se los llama artistas visuales de lo que es un fotógrafo, hay que separarlo, y, sí, son diferentes cosas para mí, ¿no? a eso. La educación de fotografía siempre va a ser limitada, cada uno de los alumnos tiene que ir más allá, no se tiene que quedar con lo que dicta un profesor, tiene que ir más allá, tiene que él buscar en sus entrañas, en su cabeza, en su corazón, en la sangre, no sé, si es que lo tiene todo eso, todo lo que es enseñanza, yo tenía un profesor de fotografía que una vez me dijo, yo te puedo enseñar todo lo técnico, todo lo maravilloso que es el laboratorio, pero si a uno le pone pasión, por más que yo te diga todo, no, no hay nada, y eso se ve, se ve, en lo que uno hace, se ve, o por lo menos uno lo intenta que se vea, ¿no? No, ella me da más a mí, toda la vida me da más a mí, yo no sé qué le doy, pero siento que eso es tan difícil porque es mi tercera mano, es muy difícil eso, es como la palabra, si yo no tengo la palabra, hoy no me estarías escuchando, entonces es una herramienta que es para comunicarse con otros, pero es indispensable, es decir, para mí es indispensable, es muy difícil que yo no haga un día una foto, buena, mala, no importa eso, pero todos los días tengo que hacer una foto, porque si no, yo no estoy, no estoy, es decir, mi forma es estar pensando en algo, pero siempre fotográficamente, o estar leyendo algún libro, alguna revista de fotografía, o hablar por teléfono con un amigo, que casualmente la gran mayoría son fotógrafos, y voy a hablar de fotografía, o de una cámara, o de lo que sea, o de cómo adaptar un portaplaca, o de cómo hacer a alguien que haga un fuelle o para una cámara, o alguien que tenga un problema con un obturador, o alguien que no tenga ningún problema y una vez me pido una cámara prestada, o alguien que, no sé, para mí es respirar, yo lo siento así, es muy difícil que no sienta la necesidad de no hacerlo, y si no lo hago, bueno, seguramente en la mesita de luz o en el baño de mi casa hay un libro de fotografía, así que voy a leer algo de fotografía, es así, yo por lo menos lo siento así, no sé, estoy pensando cuánto hace que no leo, que no agarro algo que tenga que ver con fotografía, o que lo tomé porque me gustó, o que lo tomé para hacer una cámara, o que digo, bueno, esto me puede servir para fotografía, o con esto voy a hacer una fotografía, con esto voy a hacer una cámara, con esto voy a hacer el estenopo, con esto voy a hacer continuamente, todos los días, y hay muchas cosas que cuando salgo al patio de mi casa miro y están ahí porque yo las traje para hacer algo de fotografía. No, yo no, en el comienzo fue eso que hablábamos de la cámara y el dinero y después como ya encontré mi herramienta ideal, como la cámara me la hacía yo, entonces me despojé de todas aquellas cosas que después las pude conseguir, después sí, me compré una cámara, me compré una cámara analógica, me compré una cámara digital, me compré otra y tengo por ahí y después vinieron cosas que también yo no me las esperaba, cosas que me regalaron amigos, cámaras que me regalaron amigos, cámaras que compré una rifa para para joder y la cámara me vino de esa rifa, no sé, es muy extraño eso, no, no, pero como yo no me paro en el camino, es decir, yo camino y listo, y cuando camino observo continuamente que hay por la calle para hacerlo cámara, entonces es muy difícil que yo diga no, el camino mío, si alguna vez no tuve papel fotográfico, bueno, lo llamé a un amigo y yo tengo, vení a buscar, listo, ya está, nunca tuve problemas de eso y si no, por ahí venían y me regalaban, no sé, hace poco me regalaron un montón de bobinas de papel color, yo no trabajé nunca papel color, tengo bobinas de papel color porque bueno, el Minilab se cerró, la casa de fotografía se cerró y las tengo y bueno, regalé a otros amigos míos que por ahí hacen fotografía social y que lo pueden utilizar mucho más que yo, me regalaron cantidad de cajas de papel vencido que amigos míos que reniegan de eso, a mí sí, a mí dame toda la porquería, lo que no sirve, lo que no te gusta, lo que sabés que no va a andar, lo que no sabés si hay algo adentro o no hay algo adentro, dámelo, dámelo que yo voy a ver qué hago, por ahí sale una foto de las, de todas las hojas esas, saco una, y vino de arriba, entonces, genial, y por ahí me encuentro con un papel que tiene una textura que digo, wow, esto, y tengo a un fotógrafo por ahí, más grande que yo y le pregunto, ¿cuántos años puede tener este papel? y le dicen, ah, esto yo lo copiaba en el año 70, y yo digo, puede ser que esté andando y que ande así, y dice, bueno, esto es tiempo, es decir, sí, yo le dedico tiempo y mucho papel, como vino de arriba, no tengo problema, lo gasto, este, pero bueno, sí, a mí eso, eso me encanta, es decir, yo no siento que pierdo el tiempo, yo siento que estoy ganando algo, no sé qué, pero estoy ganando algo, y me divierte, y por ahí también llamo y pregunto a otro amigo, que la tiene más clara, y le pregunto, che, mirá, me regalaron esto, ¿qué puedo hacer? y se me ríen, me dice, eso no anda, FIFO tiene 60 años, y no sé, una vez un papel talbot, yo dije, papel talbot, ¿esto qué es? un sobre marrón, de Uruguay, y digo, ¿cuántos años tiene esto? ¿cuántos años tiene? y saqué una foto, y amplié una foto, y cuando veo la foto, yo casi lloro de alegría, digo, guau, y vos ves que la foto, tiene hasta hongos, el papel, y eso me vuelve loco, hongos, el papel, yo nunca había visto eso, y digo, esto, uy, ¿qué hice? ¿qué macana me mandé? y no, después con una lipa, o con una lupa, o un cuantahilo, veo, no, no, eran hongos del papel, dije, guau, y después, los otros te dicen, ¿cómo hiciste andar eso? ¿cómo te anda eso? no sé, estuve toda la tarde para hacer alguna foto, gasté 10, no, qué importa, listo, pero con la que hice, yo estoy muy contento, y con eso me alcanza, pero toda la tarde estuve, y por ahí hacía, no sé, 32 grados, estaba lindo estar afuera, este, salir transpirado de emoción, porque te salió, ah, es fantástico, eso me vuelve loco, y después, no puedo conseguir nunca más, esa textura de ese papel, porque por ahí, era un sobre, que vino, regaló algún laboratorista, andás a ver, y tenía nada más que dos hojas, y no lo consiguió más, y listo, se perdió, allá, en el tiempo, no, todas mis cámaras, son mis cámaras, no, me podría desprender de cualquiera, de las estenopeicas, este, es difícil, porque ahí ya hay mano mía, y, y es difícil, este, aparte son muy personales, entonces, este, de las otras, depende, si por ahí, hay alguna que nunca usé, y que no me interesa tanto, se la regalo a otro amigo, que, se la regalo a otro amigo, que sí, que, que la va a usar, que sé que la va a usar, o para alguna, alguna causa, noble, pero, yo no vendo cámaras, generalmente, acopio cámaras, no, no vendo cámaras, no me desprendo de ninguna cámara, si, si me desprendo, eh, siempre voy a preguntar por ella, que es la otra cuestión, es más, yo no hago solarigrafías, porque siento como que queda ahí, seis meses, eh, y sufro, digo, la guerra del sol, la lluvia, y, no sé, pero, es algo personal, y tal vez tonto, pero, yo no hago, y me vuelven loco, es decir, cuando veo, eh, solarigrafías, me, me encantan, pero, digo, como hago también, para, para decir, bueno, la voy a buscar mañana, no, tengo que esperar seis meses, eh, bueno, y tengo amigos que lo hacen, y veo esas fotos, y digo, no, pero mi cámara no se banca, no se banca seis meses en un poste, porque yo la quiero, yo la movilizo, no, 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 no sé, por ahí es un trabajo que después me va a llevar un tiempo, pero cámara que entra a mi casa, cámara que difícilmente salga, a no ser que se la regale a algún amigo, que, de hecho, es lo mismo, porque en algún momento va a volver a casa, y esto es así, no, no, es una cadena, no, no pasa por otra cosa, este, pero no, no me desprende, yo, al menos, no me desprendería de ninguna de mis cámaras, desde, por ahí, por ejemplo, hay una cámara que, la hice con un huevo de pascua, entonces, esa cámara, indudablemente, sirvió una sola vez, y después, en el cuarto oscuro se rompió, y se comió, no está más la cámara, entonces me desprendí de una cámara, pero, bueno, era así, y listo, yo sabía que iba, que iba a ser su, su foto, y después, sí, en el mismo laboratorio, riendo o no, comí un pedazo de chocolate para pascua, esa, 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 fue debut y despedida, digamos, este tipo lo hacía siempre riéndose, eso, eso me, supongo que debe ser así, es decir, mirá la foto que hacía este tipo, y siempre estaba riéndose, porque lo hacía con una lata, o con cualquier cosa, no sé, yo supongo que eso, eso debe ser así, es decir, ya me ven a mí, y ven con el objeto que hago la foto, y se empiezan a reír conmigo, así que, eso es así, si no la pasás bien, en hacer algo que te gusta, y mejor no lo hagas, quedate en tu casa, qué sé yo, y, sí, es toda, cuando yo te decía de mi viejo, en memoria, y no le saqué una foto a mi viejo, le saqué una foto a un objeto, en memoria, continuamente, cuando yo te decía una cámara que encontré en el tacho de basura, y no le ponía rollo, en memoria, continuamente, en un tiempo de esta parte, a mí, no sé, pocos días, tengo una palabra que es invisible en la cabeza, invisible, invisible, y, la memoria es invisible, hasta que cuando vos, con la palabra, o con algún escrito, o con una foto, la empezás a ver, esa memoria, entonces, ¿es invisible o es visible? ¿qué te? o con un lado, ¿qué te ha visto? ¿qué te ha visto?